Las autoridades fronterizas de Estados Unidos interceptaron en marzo a 210.000 migrantes que trataban de cruzar la frontera con México, la cifra más alta en dos décadas, subrayando los desafíos para el presidente estadounidense Joe Biden. El dato figura un incremento del 24% frente al mismo mes del año anterior, cuando 169.000 migrantes fueron localizados en la frontera. El mandatario Biden, un demócrata que asumió el cargo en enero del 2021, se comprometió a revertir muchas de las estrictas políticas migratorias de su predecesor republicano, el exmandatario Donald Trump, pero ha tenido problemas tantos operativos como políticos, con un gran número de intentos de cruce. Los republicanos que esperan obtener el control del Congreso en las elecciones de mitad del periodo de noviembre dicen que el retroceso de Biden en las políticas de la era Trump ha alentado una mayoría a inmigración indocumentada. Si bien más de la mitad de los migrantes encontrados en la frontera entre Estados Unidos y México en los últimos meses procedían de países como México, Guatemala, Honduras y El Salvador, cada vez llegan un mayor número de los lugares más remotos como Rusia y Ucrania. Los 210.000 migrantes interceptados en marzo, una cifra que se hizo pública en un expediente judicial, es el total mensual más alto registrado desde febrero del 2000, de acuerdo con estadísticas de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos que datan de ese año. Otros 11.000 migrantes intentaron ingresar en un cruce legal a lo largo de la frontera suroeste estadounidense en marzo, sin una visa o permiso válido, según el expediente judicial. Aproximadamente la mitad de los migrantes encontrados en marzo fueron expulsados bajo una orden recientemente derogada por la administración Biden, conocida como Título 42, de acuerdo con el documento. Para Noticias 12, Luisa Centeno.